¿Conoce usted la situación política de San Jamal? Tengo información, pero me obliga a ser muy prudente, a esperas que el senador Honorio Enríquez, con su directiva departamental, la dirección nacional, con la directora nacional, la doctora Novi Estela, vayan mirando un horizonte claro para esta situación política que no es fácil. Los dos expresidentes anterior y el actual no se han manifestado. ¿Ustedes cómo van a apoyar a través de las candidaturas que apoyan a la alcaldía y a la gobernación para que eso sea posible en la ciudad? Nosotros confiamos que el plan de desarrollo que el señor Presidente de la República sancionó ayer en Valledupar, más la nueva legislación de regalías, más la legislación tributaria, le vayan despejando al país un buen horizonte de mediano plazo. Por supuesto, este es un gobierno que ha bajado impuestos, un gobierno de austeridad, un gobierno de transparencia, un gobierno que está diciendo, sector privado, hemos creado condiciones para que inviertan en Colombia, en Santa Marta, pero hay limitaciones insalvables, que hay que salvarlas, a pesar de todos los estímulos, si no salvamos esas limitaciones es muy difícil, una de ellas la del agua. El senador Honorio Enríquez lo tiene muy claro, hay un compromiso del gobierno inicialmente, que nosotros creemos que alcanza para cubrir un 40% del déficit. Se está gestionando para que se pueda atender el 100% del déficit. ¿Y sobre el aeropuerto? Hoy la señora directora del partido va a repartir estos folleticos que traen los principales indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y los puntos concretos que tienen que ver con el departamento del Magdalena, que allí está incluido lo del aeropuerto Simón Bolívar. ¿Se lo ha vuelvo a hacer el proceso del Centro Democrático para elegir a sus candidatos a las alcaldías y la gobernación del Magdalena? Vamos a reunirnos enseguida con delegados de todos los municipios, a escucharlos, con precandidatos, con aquellos que se han inscrito. Y si ustedes nos pueden acompañar, un rato están invitados y ahí van viendo este proceso de diálogo que mantiene el partido con nuestros delegados en cada municipio de la patria. Senador, usted se ha reunido ya con el empresarismo local. ¿Qué ha percibido de ellos en materia de apoyo a algunas precandidaturas? No, lo que hay es una gran preocupación por el futuro del departamento de la ciudad, por ese tema del agua, el tema del sector agropecuario. El gobierno del presidente Duque, en el cual tenemos toda la confianza, toda la esperanza, vamos a seguir insistiendo porque tienen que atender, por ejemplo, la desaparición de una extensión muy importante de palma africana por la pudrición del cogollo. Eso necesita el Ministerio de Agricultura comprometido. Y eso ha sido una especie de ayuda social para el departamento, esa extensión tan importante de palma africana, pero necesita para poder sustituir las plantaciones afectadas por la pudrición del cogollo, necesita un gran apoyo del gobierno nacional y vamos a insistir en eso. Un gobierno transparente, comprometido, que con la reforma tributaria y el plan de desarrollo estimula enormemente la inversión privada. El sector empresarial tiene razón en la necesidad de que se resuelva el tema del agua para el turismo, para la calidad de vida de la ciudadanía de Santa Marta y que se permita el ecoturismo. El sector empresarial dice, bueno, que es esa cosa que no se puede hacer instalaciones ecoturísticas en el Parque Tairona, cuando nosotros necesitamos que vengan turistas y ayuden a generar empleo. Yo me atrevo a decirles esto a ustedes, que es un tema muy controversial, pero entonces hay que pensar, ¿queremos o no queremos turismo? Esos parques los cuidan mejor los turistas cuando tienen acceso que cuando se restringe tanto el acceso a los turistas. Y hay que hablarle al país con absoluta claridad, queridos amigos. Es un reclamo que sentimos. Nos dicen, aquí vienen los cruceros, ustedes recordarán, los mayores, los esfuerzos del gobierno mío con la ayuda de la señora directora que estaba en ProExport para que llegaran los cruceros del Caribe. Pero llegan con unas paradas muy cortas. Necesitan tener posibilidades de desembarcos en las playas, de tours por el Parque Tairona. Necesitan tener más facilidades para la sierra, etc. Sentimos un gran reclamo porque el país tiene que comprender la necesidad de Santa Marta de aprovechar su belleza, todo lo que la rodea, para el turismo ambiental, con facilidades de ecoturismo para que lleguen los turistas. Y entonces uno no se atrae como político a proponer esos temas porque son muy controversiales. Nos toca proponerlos, queridos amigos, y apoyarlos. Senador, el nuevo petróleo sin duda es el turismo. ¿Santa Marta no se merece un muelle turístico? Todo eso se lo merece el muelle, pero hay que dar facilidades. Porque todos los empresarios dicen, queremos hacer el muelle, pero no nos dan el permiso. Queremos promover desembarcos en playas vírgenes, no nos dan el permiso. Queremos que nos aumenten el plazo de las concesiones de playas, que las manejamos bien, no nos dan el permiso. Entonces, yo creo que el país debe comprender al presidente Duque. El presidente Duque ha dicho, el turismo es el nuevo petróleo de Colombia. Hombre, que todas las instancias del Estado ayuden, que las instancias del Estado ayuden. Pero no puede ser que el presidente Duque dice, el turismo es el nuevo petróleo de Colombia, y parques nacionales pongan todos los obstáculos que impiden que haya desarrollo de infraestructura turística en el Parque Tairona. Presidente Uribe, hablando de ese tema, parques nacionales con los indígenas, han dado un nuevo plan de manejo para los parques, donde hay una reducción, como usted lo menciona, de más de 900 hectáreas de ecoturismo. ¿Cómo se va a hacer desde su gobierno para este tema? El presidente Duque ha dicho que el turismo tiene que ser el nuevo petróleo de Colombia, pero parques nacionales y las diferentes agencias del Estado no pueden ir en contravía. Tienen que ayudar, tienen que dar facilidades. Es la hora que no han dado permiso, ni hay facilidades para que proyectos de inversión en infraestructura turística en el Parque Tairona, con todo el respeto al medio ambiente, se instalen. Hay que permitir que esos proyectos se instalen. Y esto hay que hablarlo con franqueza de cara a la opinión pública. Porque cada que se menciona eso, dice, ah no, es que la corrupción, perdón, con toda transparencia, con toda franqueza, con un gobierno transparente como el gobierno de Iván Duque, hay que decir que si se quiere que el turismo sea el nuevo petróleo, den facilidades para que se instalen los proyectos. Eso que hizo el gobierno mío demostró que cuando se crean facilidades, reacciona el turismo. Mire, sacamos una ley de estímulos a la hotelería, incentivos tributarios, y cuántos hoteles se hicieron, y cuánto ayudan a que lleguen turistas, y cuánto ayudan a generar empleo de calidad. Mire, perdón, cuando su presidencia es acto, usted ha apoyado mucho al turismo, senador Uribe, pero también el gobierno anterior nos dejó un regalito antes de irse, que es el tema de la realimentación de la línea negra, donde hay que arrodillarse a los indígenas en adelante para poder hacer cualquier proyecto. Y lo que usted ha dicho, si no hay facilidades, va a ser muy complicado. Y si el gobierno no le mete la mano a la embarrada que nos dejó el gobierno anterior, va a ser complicado que se siga... ¿Qué tema, qué problema tener que ir criticando al gobierno anterior? Pues que al gobierno anterior, desde el extranjero le parece muy bien eso. Otra cosa es ver las restricciones que dejó para el desarrollo. Uno confiaría que, como están las cosas, primero el Congreso, nosotros somos partidarios de que en el Congreso se apruebe el proyecto sobre consultas previas que ha presentado el doctor Germán Vargas Lleras. Sin ser los políticos, si es un proyecto que sirve, aprobemos ese proyecto. Y yo creo que eso ayuda a que se puedan dar los permisos para hacer esta infraestructura que se requiere. Yo creo que la línea negra no debe ser obstáculo para todo ese desarrollo de turismo que necesita Santa Marta. Y además hay una concepción moderna que esa infraestructura de turismo ambiental es una estructura amigable con el medio ambiente, no es una estructura hostil con el medio ambiente. Senador, María Peña Peña, bueno, del artículo Contoco y de Radio Magdalena. La pregunta es la siguiente. Estamos en un año político, en un año donde ha sido protagonista la polarización, donde hemos sido protagonistas de escándalos de presunta corrupción con un alcalde hoy que cumple una medida de aseguramiento domiciliaria. Desde el Centro Democrático, ¿cuáles son las candidaturas que se van a apoyar para la alcaldía? ¿Cómo va a ser desde el Centro Democrático ese espaldarazo que se le dará a este nuevo gobierno que empiece a partir del 2020 para que no tengamos y no seamos más protagonistas de temas de corrupción en la administración pública? Primero, Colombia tiene que resaltar que hoy tenemos un gobierno nacional transparente, empezando por la figura del presidente de la República. Yo creo que va ya creando una estela de transparencia y ese ejemplo tiene que cundir en todo el país. Segundo, hay un alcalde encargado de Santa Marta que es una figura transparente. Hay una supervisión de la señora vicepresidenta de la República que es una persona que dé ejemplo en transparencia y yo creo que todo eso crea un clima de opinión favorable a elegir a los mejores. Hoy, nosotros lo hablamos esta mañana, antes que coaliciones políticas hay que pensar en buenos candidatos y que tengan toda la confianza de la comunidad. Senador, un mensaje para las fuerzas militares con relación al acto del New York Times. ¿Cuál es su opinión? Tenemos todo nuestro apoyo a las fuerzas armadas de la patria. Colombia necesita unas fuerzas armadas transparentes y a la ofensiva. Por donde yo volteo en la patria alguien dice miren lo que nos dejó Santos extorsión, miren lo que nos dejó Santos secuestro exprés, miren lo que nos dejó Santos microtráfico. Y entonces, esa herencia pavorosa que nos deja Santos a él le queda muy fácil estar de columnista de New York Times hablando de paz y los colombianos sufriendo eso aquí. Hombre, por favor, las fuerzas armadas no deben sino tener un amarre que es el cumplimiento de la constitución y de la ley y trabajar con transparencia pero a la ofensiva. Nosotros queremos darle de Santa Marta hoy todo el apoyo al presidente Iván Duque, al ministro Guillermo Botero, a las fuerzas armadas de la patria para que con transparencia pero con toda la eficacia, con toda la decisión de ir a la ofensiva, Colombia recupere la seguridad. Anoche, por ejemplo, a medianoche recibíamos la mala noticia de un secuestro en Sucre pero hubo una reacción y me acaban de decir que hace algunos minutos él llamó que lo habían liberado y entonces desde la noche que llegué a Santa Marta en una esquinita, en otra, en un pasillo de un hotel denuncien la extorsión, denuncien el microtráfico, por favor. Hay un discurso de falsa paz desde algunas columnas de la prensa internacional y aquí el presidente Duque recibió un país con una inseguridad que nadie alcanzaba a imaginar. Por eso todo el apoyo al presidente, al ministro Guillermo Botero, a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas Transparentes pero a la ofensiva queridos amigos. Senador, de acuerdo al cuadro político del Centro Democrático de acuerdo al cuadro político del Centro Democrático del Departamento de Magdalena diríamos que cero culures para la alcaldía resaltamos 14 curules en consejo en este mismo contexto para las elecciones de 2015. ¿Qué reto debe enfrentar en este momento Centro Democrático sabiendo que tiene como ponente a un máximo líder de la izquierda colombiana? El único vaticinio que yo hago es trabajar, trabajar, trabajar. Queridos amigos, en el país son todas estas dificultades. Cuidado, miren, en Colombia nadie va a volver a hablar de socialismo siglo XXI porque eso fracasó, pero ahora se camuflan en otra cosa. Entonces, pretenden ser los dueños de la moral pública, los temas sociales y lo que terminamos es en unos gobiernos restrictivos del desarrollo. Pasan los años y aquí no se puede hacer desarrollo de turismo en el Parque de Tairona y la ciudadanía muriéndose de hambre. Pasan los años y así el país esté inundado de coca, hacen predominar un discurso de falsa paz y el país anhelando la seguridad, queridos amigos, para nosotros es fundamental apoyar ese tema de la seguridad que el presidente Duque presenta en la legalidad. Ese tema del emprendimiento y ese tema de la equidad, hombre, si no hay emprendimiento ¿cómo va a haber equidad? Presidente, ¿usted considera pertinente la reunión que va a sostener el canciller Carlos Holmes Trujillo con la funda editorial del The World Times el día miércoles? Pues, por supuesto, nosotros nos parece bien esa tarea del señor canciller, la aplaudimos y que oigan también otras voces aquí que se suman a ese reclamo. Allá deberían preguntarle a los colombianos cómo está el tema del microtráfico, de la extorsión. Hablan de paz y aquí hay cuatro mil guerrilleros reincidentes en armas de la FARC. Hablan de paz y eso que hizo el gobierno Santos produjo un resultado. Pasar de cuarenta y dos mil hectáreas de coca en el año dos mil doce a doscientas nueve mil. Hablan de paz y hay quince mil del ELN en Venezuela y cuatro mil en Colombia. Hablan de paz, restringen, afectan a las fuerzas armadas, las marchitan, las acomplejan para que siga la violencia. Y este país tenía en el dos mil diez dos mil cuatrocientos integrantes de bandas criminales y hoy son docenas de miles. Por eso la mejor paz es la seguridad con valores democráticos. Lo que tenemos ahora es una falsa paz muy aplaudida en los titulares de la prensa internacional y eso se contradice con lo que siente Colombia. Toda la prensa internacional decía que ganaba el 100 el plebiscito y a pesar de esa presión el sentimiento colombiano dijo no. Aquí hay una gran angustia colombiana por el microtráfico. Aquí hay una gran angustia colombiana por todos esos delitos, por el crecimiento de la extorsión, etc. La herencia que nos dejó la falsa paz. Recuerden, la impunidad es la partera de nuevas violencias. Presidente, Josefito Broto, del periódico El vocero de la provincia. ¿Cuál, usted como senador, como líder del Centro Democrático, cuál es la realidad de la JEP? Pues, ¿qué te digo? ¿Entonces diga no cuál es el futuro inmediato del GAY? No, es muy claro, es muy claro. Uno no entiende por qué, está bien, mire, cuando yo veo los senadores de la FARC en el Congreso, yo los trato con inmenso respeto como congresistas y discuyemos, soy compañero de alguno de ellos, de alguna de ellas en la Comisión Séptima, ahí está el doctor Honorio, los tratamos con inmenso respeto, les decimos, una cosa es ustedes que están cumpliendo aquí, pero otra cosa es el mal ejemplo que dejó este acuerdo, porque los malos ejemplos esconden y producen consecuencias y autorizan a mucha gente a entrar en la violencia con la confianza de que nada les va a pasar y los va a premiar, pero aquellos que han reincidido en el delito, ese ejemplo todavía es peor si no lo extraditan, si lo sueltan de la cárcel, entonces toda falla en esa materia, lo que hace es hacerle más daño al país, eso no es el tema de una persona o de otra, ese es el tema de ejemplo al país. Doctor Uribe, doctor Uribe, doctor Uribe, doctor Uribe, hay un tema que usted lideró mucho, que fue la seguridad democrática, sin embargo, los dictadores que tenemos ahora mismo no hacen honor a ese antecedente. Tengo aquí la tasa de homicidios aquí en el territorio de Santa Marta. En el 2019 van 44 homicidios constatados contra lo que pasó en el mismo periodo del año pasado que fueron 38. Hay una tasa estimada proyectada a diciembre que va a estar en 23.37 contra 20.18 del año pasado. ¿Qué está fallando en la seguridad aquí en el territorio y en específico en Santa Marta? El gobierno tiene tres o cuatro obstáculos. Un obstáculo, el acuerdo total de impunidad que necesita modificaciones. Un segundo obstáculo, derivado de ese acuerdo, 209.000 hectáreas de coca. Un tercer obstáculo, la sentencia a la Corte Constitucional. Un cuarto obstáculo, las dificultades para extraditar. Un quinto obstáculo, la policía le tiene que ayudar más al presidente porque el presidente sacó con mucho valor, expidió el decreto del decomiso de droga, pero en muchas partes del país se quejan de que la policía no lo está haciendo. Hoy hay que pedir en Santa Marta para todo el país que la policía le ayude más al presidente. La policía debería estar a la ofensiva, no en unos sitios, en todas partes decomisando droga. Y más que un tema de estadísticas es que los ciudadanos lo sientan. Y hay otro obstáculo que todos los días pretenden acomplejar a las Fuerzas Armadas con uno u otro señalamiento. El presidente Duque es un hombre transparente, el ministro lo es, tiene una cúpula transparente y lo que hay que decir es, por favor, Fuerzas Armadas, con transparencia sí, pero con ofensiva. Ustedes tienen que ir adelante, ustedes tienen que estar en acción, en iniciativa. ¿Usted está de acuerdo entonces, senador, con la aspersión con glifosato? Hombre, se necesita, o si hay otro herbicida que ayude también, porque el gobierno mío incorporó la erradicación manual, pero por ejemplo, usted ve unas extensiones muy grandes, con todo el riesgo de las minas antipersonas, como lo maneja sin fumigación aérea. Ahora, nosotros tuvimos mínimas quejas, casi ninguna, en materia de fumigación aérea. Se hace a baja altura, días que no haya brisa, para evitar la volatilidad, no cerca de las fuentes de agua, donde no haya cultivos campesinos, donde no haya comunidades, ojalá con gota gruesa, para que caiga vertical sobre las plantaciones de coca, evitando volatilidad. El problema de los drones es que hasta ahora tienen muy poquita capacidad de carga. Pero soy partidario de otra cosa. Miren, el gobierno nuestro, qué pena, este pelo blanco lo pone a un aular del pasado. Es que nosotros teníamos 120.000 hectáreas de guardabosques. Aquí empezamos con casi 800 en el parque Tayrona, en la Sierra Nevada, y eso fue muy útil. Siempre el mejor, un país que tenía 120.000 familias de guardabosques, que cuidaban el bosque, evitaban la droga, vigilaban la recuperación del bosque, que tener esta cantidad de familias en la droga. Yo creo que confío que el gobierno vaya llegando allá a unos programas prácticos, fáciles, para darle ingresos de sustitución a todas esas familias que están involucradas en la droga. Además, lo de Santos fue como hecho sin ganas, quedó tan complicado que es inaplicable para sustituir la droga. ¿Es cierto que el centro democrático no lleva candidato a Santa Marta para apoyar a Juan Carlos Palacio? Dejemos que siga el proceso de reflexión. Senador le regreso la pregunta para el departamento. ¿Es verdad que usted va a acompañar al exgobernador Luis Miguel Cotes a veces en su aspiración a la gobernación? Dejemos que siga la reflexión de mis compañeros.